Y mucho menos que se haga solo en el Congreso Nacional, con parlamentarios como los de la UDI, que ya sabemos para quienes legislan, que legislan para las grandes empresas de este país, que no legislan para el pueblo, que no legislan para quienes los eligieron, que los pautean las ISAPRES, que los pautean las AFP, que los pautean los grandes empresarios de este país. Ese Congreso binominal pierde aún más legitimidad cuando nos damos cuenta que hay personas como ellos que estafaron al país presentando boletas falsas como las que conocimos, que se llevaron para sus bolsillos y sus campañas electorales financiamiento que iba dirigido al financiamiento de reformas sociales. Estamos, compañeros y compañeras, desmantelando de una vez por todas, pieza por pieza, la herencia neoliberal de la dictadura militar. Y eso es lo que hoy día nos mueve. Eso es lo que hoy día nos tiene en pie. Porque el pinochetismo, que todavía está instalado en las estructuras, en las instituciones, lo vamos a desmantelar parte por parte, guste a quien le guste. Sin embargo, compañeros y compañeras, lamentablemente la derecha aún no está derrotada. Y esa es la verdad. Están ahí. Siguen siendo el partido de mayorías en la Cámara de Diputados. Siguen siendo un partido que toma decisiones en este país. La UDI, Renovación Nacional. Partidos que no tienen ningún escrúpulo. En acusarnos como lo han hecho. En apuntarnos con el dedo. En inventar mentira tras mentira para poder ocultar todos los conflictos de interés y los delitos en los cuales están involucrados. Es por eso, compañeros, que la única manera de enfrentar a la derecha y al conservadurismo en este país es a través de la movilización social. Y hacemos un llamado a reforzar las organizaciones sociales. A reforzar al mundo social. A los trabajadores. A los estudiantes. A los movimientos sindicales. A cada uno de los espacios territoriales. Las juntas de vecinos. Los jóvenes. Levantémonos. La juventud tiene algo que decir. Somos la fuerza rebelde de este país. Que tiene que impulsar también los cambios. Es por eso, compañeros, que el desafío es grande. Y han pasado cosas en el mundo que no nos pueden dejar ausentes del análisis. América Latina está avanzando. Está avanzando con sus tratados internacionales. Está avanzando en fortalecerse. Está avanzando en procesos democratizadores importantes. Chile no puede ser la excepción. Y desde acá, queremos saludar las juventudes comunistas de Chile. El Partido Comunista de Chile. A nuestros hermanos del pueblo cubano. Por el gran avance que significa para la revolución. Para un proceso de transformación. Que le ha costado sudor y lágrimas. Poder mantenerse por el brutal bloqueo económico que ha mantenido el imperio durante todos estos años. El abrir las relaciones. El empezar el diálogo para nosotros es el inicio del término del bloqueo. Y hacemos un llamado a apoyar a Cuba en este proceso. Porque no va a ser fácil. Porque los intereses van a ponerse por delante. Y van a tratar de desvirtuar este proceso. Cuestión que no podemos permitir. Porque Cuba sigue siendo un bastión de resistencia de la dignidad. Sigue siendo un bastión de resistencia de los pueblos de América Latina. En función de la construcción de un modelo distinto. Estamos contentos compañeros también. Porque hoy día. De una vez por todas. Pueden estar en sus casas. Con sus familias. Y desde acá les enviamos un abrazo caluroso. Un abrazo fraterno y revolucionario. A Gerardo. Antonio. A Ramón. A René y a Fernando. A los cinco héroes cubanos. Que hoy día. A pesar de todos los vaticinios. Se encuentran en libertad. Libertad para los cinco presos cubanos. Gritamos muchas veces en este lugar. Hoy día. Están libres. Como corresponde. Quiero decirles compañeros y compañeras. Y por último. Que acá. Hay un gran ausente. Pero presente. Y sé que está presente. Porque estuve ayer y antes de ayer con él. Y quiso enviar. Un gran abrazo. Y un gran saludo. Siempre lo vimos por aquí. Entre medio de nosotros. Saludándonos. Con su energía. Con su vivacidad. Con la cultura que lo acompaña permanentemente. Nuestro gran escritor. Amigo. De nuestra fila. Compañero. Pedro Lemedel. Que sabemos que hoy día. No puede estar presente. Porque. Que padece una enfermedad que no se lo permite. Pero desde acá Pedro. Le enviamos cariño. Le enviamos nuestro abrazo. Nuestro homenaje. Y decir a todos ustedes. Que si Pedro no está. Está presente. Porque él quiere estar acá. Y está atento a esta fiesta que se desarrolla. Ayuda también. Gran ausente. Pero gran presente. Siempre presente con nosotros. Una compañera que luchó. Una compañera característica. De su rebeldía. De su fuerza. De su empuje. De su consecuencia. Donde ni siquiera. La derecha logró desconocer. Lo importante que ha sido para la historia de este país. Una gran mujer que hace 10 años partió. Nuestra querida compañera Gladys Marín. A quien vamos a homenajear el día 8 de marzo. El día de la mujer. En un gran acto. En el Caupolicán. Para conmemorar los 10 años de su partida. Todos y todas invitadas y invitados. Compañeros y compañeras. A participar de este homenaje. Donde además. Les quiero decir más. La juventud es comunista de Chile. En honor a Gladys. En honor a la lucha de nuestro partido. Fortaleceremos las filas de nuestro partido. Con el pase. De más de 60 militantes de dirección nacional. A las filas del partido comunista de Chile. Para reforzarlo. Para poder revitalizarlo también. Para asumir nuevas tareas. Muchos compañeros y compañeras de nuestra fila. Pasan a engrosar las filas del partido comunista de Chile. Y sabemos lo necesario que es. Seguir trabajando y creciendo en esa dirección. Cada día debemos ser más. Cada día tenemos que tener más fuerza. Cada día tenemos que estar más convencidos. De que necesitamos unidad. De que necesitamos claridad. De que necesitamos consecuencias. Porque esos compañeros y compañeras son los elementos que nos van a permitir seguir firmes. Y nunca, pero nunca claudicar. Es por eso compañeros y compañeras que los invitamos a la lucha. A la lucha por transformar Chile. A la lucha por seguir conquistando cada día más victorias para nuestro pueblo. El cumplimiento del programa es, hoy día, nuestra trinchera de lucha también. Y eso debe ser desde todos los espacios. Movimientos sociales, parlamento, gobierno. Desde todos los espacios. Hay que coparlos todos. La cultura, el territorio, los sindicatos, las juntas de vecinos, las federaciones estudiantiles. Esos son los espacios desde donde tenemos que construir. Sin olvidarnos de nuestro objetivo y de nuestra esencia. La construcción del socialismo en nuestra patria. Eso es lo que queremos. Por eso luchamos. Mil veces venceremos, compañeros y compañeras. ¡Votas, votas, votas! ¡Votas, votas! ¡Votas, votas, votas! ¡Votas, juventudes comunitas en Chile! 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 ¡Votas, juventudes comunitas en Chile!